¿Qué onda muchachos? Estamos aquí en El Spot en la sección de cómo se hace en nuestra cadena de skate online. Hoy vamos a hablar de qué es el pop y cómo aplicarlo. Recuérdense que estos tutoriales son para principiantes, los primeros skaters que están empezando a patinar y que no saben nada de nuestro mundo de skateboarding. Si tienen alguna otra duda, pueden visitar nuestros cómosehacenelspotsm.com donde tenemos cómo armar una tabla, cómo comprar tu primer tabla, cómo poner una lija, etcétera, etcétera, etcétera. Y déjenos sus comentarios en la casilla de los comments por si quieren saber algún tutorial en especial qué les pareció este video. Así que vamos a arrancar. Pop básicamente es cuando la tail, la nose, dependiendo de la posición que están parados, recuerden si quieren ver este tutorial, enseñamos cuáles son las posiciones y los lados de la tabla. Retomando, el pop es cuando pega la cola más o menos o la nose contra el piso y hace esto. Es cuando toca la parte de la madera de la tela o el nose contra el piso y hace que se levante. Obviamente, mientras más fuerza le das al pop, más se va a levantar, mientras menos se va a levantar menos. Esto les va a ayudar muchísimo, muchísimo, antes de aprender a hacer los trucos como el Oli, que sería el próximo tutorial y que es el truco básico para empezar. Pero esto también es muy básico porque así van a aprender a hacer más fácil el Oli y los demás trucos. Recuerda que cuando pega el tail en el piso, uno tiene que levantar un poquito el pie, porque si uno no levanta el pie, no vas a poder levantar la tabla. Entonces, al momento, cuando ya está haciendo el pop, levantas el pie y automáticamente la tabla rebota contra el piso. Y de ahí a con tu pie, vas a hacer el Oli y los demás trucos, vas a lograr que quede levantado. Muchas personas dejan el pie puesto, entonces no dejan que suba la tabla para poder hacer el truco. Una de las cosas que también afecta mucho tu pop es, por ejemplo, cuando las no usas o la tela están desgastadas de esta forma. Así, realmente es imposible que vayas a tener un buen pop como estas, que están prácticamente nuevas. Así que siempre te recomendamos cambiar tu tabla lo más seguido posible cuando miras que tu pop está desgastada. Y siempre ofrecemos, ¿verdad? Las mejores tablas de la industria, que es Black Revolver. Hacemos tablas, truco, llantas, bearings, torneos y todo. Y estas tablas vienen con mejor y nueva madera, mejor calidad y tienen un pegamento especial para más durabilidad y más pop. Así que ya saben, recuerden que pueden buscarnos en elspotsm.com para más tutoriales, para todo lo que tiene que ser de skateboarding, noticias internacionales, nacionales. Síganos en nuestras redes como elspotsm. Y recuerden que también tenemos todos los productos profesionales para skateboarding. Así que ya saben, elspot es el paraíso del skateboarding. Busos.